Hola Libra, hoy es sábado 29 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, en la jornada de hoy tendrías que procurar hacer algo más de deporte y trabajar más con tu cuerpo, ya que seguramente te sentirás un poco cansado y no tendrás muy buena forma física. La alimentación va a ser clave para que tu estado de ánimo esté vital para ti. Procura controlar los excesos y mantener el equilibrio en ello. En el aspecto económico-laboral, para esos Libra que tengan que trabajar hoy sábado, te resultará sencillo colaborar con gente de tu sector profesional y es probable que consigas encontrar buenos aliados en tu entorno de trabajo. Si buscas un socio o una socia para un proyecto ambicioso, ahora será un buen momento para conseguirlo. No olvides tenerlo todo por firmado, ya que tiendes astralmente a ser demasiado confiado y si vas a meterte en asociaciones, que quede todo bien escrito. Y ahora, en el amor, el planeta Júpiter en tu signo hará que hoy transmitas una gran alegría de vivir a las personas de tu entorno y que tengas la sensación de que puedes llevar a cabo muchos proyectos a nivel personal. Tendrás facilidades en estos momentos para conocer a muchas personas y para ampliar tu círculo de amigos, lo cual hará que potencia tu autoestima y tu saber estar. Disfruta de tu día Libra. Hasta mañana.